La tomó Colomé, 46 segundos, Ciudad Nueva huele a campeón, Ciudad Nueva huele a campeón, es cuestión de tiempo, ya se están saludando, ya le están dando la mano, ahí está el triple de Francis Contreras, Ciudad Nueva es el campeón, es el campeón Ciudad Nueva del torneo de Villarriba, de la versión número 26, In Memoriam, Giancarlo Suárez, Chicuelo, en opción a la copa, Sinsa Blue, ahí están los campeones, Ciudad Nueva, elevan el trofeo de campeón, por nuestra parte, agradecerle a ustedes, a toda la gente que sintoniza en directo 056, que ha brindado todo el apoyo a este torneo, y sobre todo dándole seguimiento en esta serie final, en nombre de todos los técnicos, ahí está Arsenio, ahí está Arsenio, levantando el trofeo, el trofeo de campeón, en lo que tiene que ver con una final de baloncesto, así que felicidades a toda la fanaticada del equipo de Ciudad Nueva, a sus directivos, y también a los rivales del equipo de Buenos Aires, que en verdad vieron un muy buen torneo, mostraron un buen nivel, el equipo campeón, el conjunto de Ciudad Nueva, ahí está Néstor Contreras, pullita, levantando el trofeo de campeón, encima de la canasta, ahí se encuentra él, ahí está la caja, el ataúd, para los seguidores del equipo de Buenos Aires, y en verdad que ha sido muy gratificante para nosotros, para nosotros pues estar aquí llevándoles las incidencias de este torneo, así que la celebración es grande para el equipo de Ciudad Nueva, que logra alzarse con el trofeo de campeón, el cetro de campeones, bien merecido, el conjunto de Ciudad Nueva, a Helio, sí, por favor, entonces, lo que tiene que ver con la parte organizadora, bueno, Richard Ortega, el dirigente campeón, ya, aquí sí, entonces, Richard, Richard Ortega, que ya se acerca aquí con nosotros, dirigente campeón con el equipo de Ciudad Nueva, Richard, sí, bueno, no oyes Richard, vamos a ver si le habilitamos el retorno, vamos a ver, si ahí, no lo oigo, él no me escucha a mí, vamos a ver si ahí, si puede escucharnos ahí, ah, bueno, ahora sí, ahora sí, bien, Richard, ahora sí se puede materializar el campeonato dedicado a Pelecho, lo consigues en el día de hoy, con el equipo de Ciudad Nueva, un equipo que representa para ti un sentimiento, como ya tú me habías dicho. Y fíjate, Tony, primeramente, darle las gracias a Dios, de verdad, darle las gracias al señor Eseño Cabrera, que de verdad es una pieza angular para que cada año este equipo pueda tener las fichas que tiene en cancha, a cada uno de los jugadores, de verdad, a los fanáticos que se dan cita a este gran evento que se hace todos los diciembre aquí, y como tú mencionaste, de verdad que sí, que desde el cielo yo sé que Pelecho tiene que estar también celebrando este campeonato, porque fue una de las personas emblemáticas para este conjunto de Ciudad Nueva, para esta organización. Aparte de los refuerzos, Colomé y Bautista, que ya tú lo tenías en Colombia contigo, pero entonces el trabajo de los hermanos Contreras aquí, como siempre, aportando a la causa de su equipo, y entre otros jugadores como Luis Del Orbe, que debajo del tablero hace un trabajo muy bueno, y todo el cuerpo que complementa. ¿Qué puede Richard Ortega decir al día de hoy? ¿Con qué nivel de satisfacción tú reconoces esto? Bueno, de verdad que todo el crédito, todo el crédito para este muchacho Luis, una entrega, la serie completa, todo el torneo desde que llegué, me sorprendió de verdad el gran trabajo que hizo.